Continuidad o cambio, Leonardo Lomeli Vanegas es el nuevo rector de la UNAM. ¿Cuál será la apuesta de este economista e historiador al frente de la universidad más importante de México para los próximos cuatro años? ¿De quién se trata? ¿Cuáles son sus méritos? ¿A qué grupo político pertenece? Su reciente elección representa una alternativa ante la crisis que vive la máxima casa de estudios en temas como violencia de género, precariedad laboral y matrícula escolar. Acá te lo explicamos. Leonardo Lomeli tiene 53 años y fue designado nuevo rector por la Junta de Gobierno de la UNAM para el cuatrienio 2023-2027, en sustitución del cuestionado Enrique Graue. Su elección como rector número 35 se consumó por unanimidad tras cuatro días de deliberaciones entre los 15 integrantes de la Junta de Gobierno, método que, por cierto, ha sido señalado por miembros de la comunidad universitaria como antidemocrático. Lomeli Vanegas presentó su candidatura desde la posición de secretario general de la UNAM en la que fungió como mano derecha de Enrique Graue a lo largo de ocho años. Tras imponerse a nueve aspirantes, se convirtió en el primer economista que asume el máximo puesto de la institución universitaria desde que se fundó la UNAM en 1910. Aunque él asegura que no pertenece a ninguna camarilla, su carrera ha transcurrido bajo el cobijo del grupo de médicos que ha manejado la UNAM desde el año 2000. De hecho, esta hegemonía en la UNAM viene desde finales de la década de los 70s, pues la rectoría ha sido ejercida por los médicos Guillermo Soberón, Octavio Rivero, Juan Ramón de la Fuente, José Narro y Enrique Graue, todos ellos exdirectores de la Facultad de Medicina. Solo el abogado Jorge Carpizo, el biólogo José Sarucán y el químico Francisco Barnés de Castro consiguieron romper el dominio de los médicos. Lomeli también guarda vínculos estrechos dentro de la UNAM con el exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y el exconsejero electoral, Ciro Murayama, quien regresó a dar clases a la universidad luego de terminar su labor en el instituto, pero inmediatamente pidió un año sabático con goce de sueldo, el cual fue aprobado, por cierto, por la Facultad de Economía. Los tres personajes participaron en los trabajos del grupo de investigación llamado Nuevo Curso de Desarrollo, al lado del economista Rolando Cordera. Lomeli estudió en la UNAM desde el bachillerato en la Escuela Nacional Preparatoria Nº 9, Pedro de Alba. Luego cursó las licenciaturas en Economía e Historia casi al mismo tiempo. También realizó la maestría y el doctorado en Historia en su alma mater. Y en 2024 cumplirá tres décadas de ejercer la docencia en la Facultad de Economía. Tan pronto se dio a conocer su elección como rector, Lomeli señaló que en su gestión habrá continuidad y a la vez cambios. Incluso se manifestó en contra de las cuotas en la UNAM y expresó su disposición al diálogo con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Toda administración en una institución académica tiene que saber conservar aquello que forma parte sustancial de la institución, pero también debe de tener la sensibilidad de identificar los cambios y la forma de procesarlos. Para el mandatario mexicano, estas declaraciones no fueron suficientes. Y sin más, criticó la elección de Lomeli, pues aseguró que este, como director de la Facultad de Economía, nunca se opuso ni protestó en contra de la política económica neoliberal. Espero que cambie la dirección de los últimos tiempos en la UNAM porque han limitado mucho el avance de la universidad, el acercamiento de la universidad al pueblo. Se ha vuelto una universidad elitista, al grado que el Instituto de Investigaciones Jurídicas lo manejan egresados del ITAM. Ojalá y cambie eso, ese nuevo rector, es el grupo que ha dominado en economía que tampoco se avanzó mucho, pero nunca se opusieron a la política económica neoliberal. AMLO recordó que Lomeli pertenece al mismo grupo que ha dominado durante años a la UNAM, institución que, dijo, se ha vuelto elitista y alejada del pueblo. El nuevo rector no tardó en responderle al tabasqueño. Dijo que el 80% de los alumnos que asisten a la universidad son de escasos recursos, por lo que no es cierto que la UNAM sea elitista. Pero vayamos por partes. ¿Es o no elitista la UNAM? ¿Existe o no una burocracia dorada en la universidad? Hay que recordar que Enrique Graue encabeza la lista de los 13 rectores de universidades públicas que reciben un mayor sueldo que el de AMLO. Graue gana 177.868 pesos al mes, de los cuales, desde enero de 2019, regresa 44.700 pesos, precisamente en respuesta a las críticas de AMLO ante los altos sueldos en la UNAM. Por lo que su salario como rector quedó en 133.168 pesos mensuales. De acuerdo con el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, en 2024, el mandatario federal recibirá una percepción mensual de 129.432 pesos netos. Luis Agustín Álvarez y Casa, quien aspiró a ocupar el cargo de rector, denunció que en la UNAM cada vez se gasta más en sueldos y menos en operación. Ejemplo de ello es Víctor Manuel Velázquez, director de la Facultad de Ciencias, quien durante una discusión con un profesor se ufanó de ganar 168.000 pesos al mes, cuando un maestro de asignatura apenas gana 8.500 pesos al mes. ¿Cuánto ganas? Gano 168.000 pesos. Y los estímulos de les mí, en fin. Tienes una licenciatura, ¿verdad? Yo tengo un postdoctorado. Ah, ya, ya. Tienes una licenciatura, ¿verdad? Y sí sabes. No pudiste con el doctorado, ¿verdad? Es indudable el peso y prestigio que la UNAM se ha ganado a pulso, siendo considerada entre las 100 mejores universidades del mundo al clasificarse en el sitio 93 a nivel mundial. Sin embargo, es un hecho que persiste una burocracia dorada cuyos integrantes ganan altos sueldos, guardan sus plazas y se reparten licencias y años sabáticos, aún sin pisar la UNAM en años. Otro punto a resaltar son las denuncias por violencia de género. En la UNAM, en promedio, se registran siete denuncias al mes por este tipo de violencia en los últimos seis años. Según la revista MX, del 2017 al 2022, se presentaron 550 quejas de abuso, acoso sexual y violaciones dentro de las instalaciones de la UNAM. Pese a ello, solo en tres casos se terminó con una baja total del agresor. Es esta falta de castigos severos lo que ha llevado a la comunidad universitaria a manifestarse en múltiples ocasiones. A ello, se suma el criticado manejo del tema de los supuestos plagios de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, cuya investigación en contra continúa, en comparación a la exoneración de la senadora Xochitl Galvez, quien reconoció haber copiado párrafos sin citar las fuentes respectivas en su trabajo de titulación. Al rendir protesta como rector de la UNAM, Lomelí Banegas prometió defender la autonomía universitaria ante los problemas que aquejan a México y al mundo, para que la investigación se realice sin restricciones temáticas y la difusión cultural se pueda desarrollar sin cortapisas ideológicas. Se comprometió a incrementar las becas, la oferta cultural y deportiva, así como los procedimientos para investigar y proteger a víctimas de violencia de género, además de implementar materias de género en los planes de estudio y revisar la situación laboral de docentes de asignatura. La defensa de la autonomía será una prioridad y un compromiso ineludible de mi gestión al frente de la rectoría. Somos una casa de estudios en la que confluyen todas las clases sociales y todas las ideologías. En nuestra pluralidad reside gran parte de nuestra fortaleza. De ahí la importancia de defenderla frente a cualquier pretensión, de imponer visiones que se asuman como las únicas válidas sobre la realidad social y el conocimiento. Precarización de las condiciones laborales, incremento de la desigualdad, falta de recursos para investigación y una élite política que mantiene secuestrada la institución. Estos son algunos de los retos a los que Leonardo Lomelí hará frente a partir del 17 de noviembre de 2023 y hasta 2027. ¿Se emprenderá una cruzada de cambio en la UNAM? ¿O por el contrario, a los universitarios les espera más de lo mismo? El nuevo rector tiene la última palabra.